Me parece que ya más fondo no se puede tocar. Oye, Kike está realmente comprometido con la zona de licencio y lamentablemente en marco de público. Quizás no merecía un cierre de estadio de campeón como este con una derrota, por eso fue una noche. Sonar y cierre de la derrota. Hola, sí, después de esta derrota obviamente nos complicamos más de la cuenta. Hoy día echamos de menos los partidos que jugamos bien y que no pudimos ganar. Estaríamos mucho más tranquilos, pero bueno, lamentablemente hoy día se perdió un partido clave en el cual podíamos sumar y respirar un poquito más tranquilo. Lamentablemente un gol de ahí de 40 metros no perjudicó y no hizo perder este partido. Sigue pensando que se planifica bien, se trabaja bien en la semana pensando en el tipo de rival que iba a enfrentar y además en la situación que está Deporte de Iquique, en lo apremiante que está de puntos. Bueno, cuando uno pierde, claro que se echa el cassette para atrás y se piensa si estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que en términos generales el equipo judiano jugó un buen partido, no fue lo que veníamos haciendo y lamentablemente perdimos el partido. Y no hemos podido ganar cuando hemos jugado muy bien, no hemos podido ganar tampoco. Entonces también eso te apremia. Más encima ahora una derrota, se nos viene esta derrota que nunca la esperamos, las derrotas. Y nos complica por la situación que estamos y la cantidad de puntos que tenemos porque los equipos que están más abajo sin jugar a lo mejor grandes partidos van sumando y se nos van acercando en esta competencia que ha sido muy difícil para nosotros. Y nuevamente esa es la teoría que el profesor de Iquique tenía medianamente controlado el partido y sin embargo ese gol termina por derrumbar quizás lo que tenía usted planificado y además nuevamente aparecen los fantasmas de los propios jugadores dentro del campo de juego. Sí, bueno, lamentablemente es así cuando estas cosas pasan. De repente cuando tú agarras estas rachas así de malas, cualquier descuido te termina pasando la cuenta y eso nos ha pasado a nosotros durante toda esta competencia que arrancamos bien jugando partidos importantes contra equipos buenos, habíamos hecho buenos partidos. Hoy día me parece que fue más ímpetu, más ganas que fútbol y no pudimos sacar la situación de arriba. Hoy día echamos de menos, si éramos empatados a lo mejor no estaríamos tan apremiados. Cuando empatábamos nos íbamos todos tristes porque empatábamos los partidos que los teníamos casi abrochados y hoy día lamentablemente perdimos un partido que a lo mejor el empate después de todo no era tan malo. Durante la semana usted dijo, Jaime, que se podía poner dramática la situación que se perdió frente a Wanderer. Sí, ahora sí se pone más dramático. ¿Dramático de usted también como técnico? Sí, también. ¿Usted piensa que está también en peligro su puesto ya en este momento? Que el deporte sí que cree que es una situación bastante peligrosa en la tabla. Nosotros los técnicos siempre cuando no ganamos estamos en peligro y eso lo tenemos claro. Lamentablemente uno no trabaja para estar en situaciones como las que estamos. Trabajamos para tratar de hacer un buen campeonato, estar lo más arriba posible. El equipo en muchas ocasiones ha jugado siempre pensando en ganar y lamentablemente no ha podido tener la victoria nuestra. ¿Qué buscó con el ingreso lo más tarde, profesor? Bueno, darle la posibilidad a Misa Dávila que se fuera más arriba, que tiene más poder ofensivo. Y tampoco nos resultó. No tenemos más delanteros. Es Carlos Sosa, el otro que nos queda, también lo pusimos. Pero entró en una situación difícil, el partido estaba difícil, no estaba muy claro. Al final terminamos pegando pelotazos, que no es nuestro juego. Lamentablemente eso nos agigantó al rival. Los pelotazos frontales las ganaron todas ellos y no fuimos capaces de poner la pelota al piso y poder hacer jugadas como las veníamos haciendo. ¿Ha pensado en lo más ajustado, profesor? No. ¿Se fue el resultado? No, 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 no he pensado en eso porque el equipo está jugando bien. Si yo viera que el equipo... Pero vamos a tener ya el descenso. Bueno, sí, tiene razón. Un 25% profesor de rendimiento, ¿da como para seguir trabajando tranquilo en la semana? No, no. Del momento que nosotros empatamos los partidos, siempre está el fantasma de que si perdemos y ganan los que están más abajo, se te complica. Entonces, siempre uno piensa en que la cosa va a ir bien y que arrancamos bien. El primer partido que jugamos con Católica nos venimos muy optimistas de pensar que contra equipos buenos habíamos hecho muy buenos partidos y habíamos jugado muy bien al fútbol. Ahora, lamentablemente, después de pasar 8 o 9 fechas, la situación no ha mejorado. ¿Cómo se revierte esto, Jaime? Bueno, es una frase que tiene que seguir trabajando, seguir levantándole el ánimo a los jugadores. Yo sé que, así como están golpeados toda la gente de Iquique, nosotros estamos doblemente golpeados porque a nosotros nos gusta que nos vaya bien. Yo no trabajo para que me vaya mal. Yo trabajo para que el equipo rinda, para que el equipo juegue bien y uno se frustra y se pone triste de saber que la cosa, a medida que van pasando los partidos, se nos hace más difícil. Pero hay que seguir trabajando, no nos queda otra, sacar esto adelante, todavía queda un partido y no estamos como queríamos. Lamentablemente, la situación, a medida que van pasando los partidos, se nos va complicando y tenemos que asumir la responsabilidad. Cada jugador y cada integrante del cuerpo técnico también asume la responsabilidad de lo que nos está pasando. ¡Gracias!